Música Puedo escribir o desigurar Es la ventaja de ir saliendo viejo No tengo nada para presionar Ni por fuera, ni por dentro La noche entera va soltando el mar Porque los sueños me arrancan con el viento Y en mi ventana sopla en el cristal Fíjame si estoy despierto Me perdí en un cruce de paradas Me anotaron mal la dimensión Ya grabé mi nombre en una bala Ya no me la cabez de cañón Ya no tengo todo por otro lado Y alguien dijo no, 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 no Y a la mitad sopla de otro lado Y se deja de mi amor Y alguien dijo no, no, no Y a la mitad sopla de otro lado Y a la mitad sopla de otro lado Y a la noche sopla de otro lado No crees que siempre van detrás Cuando te ensigues al destino Siempre es más malo en el lugar Nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad No es porque nunca me han mentido ¡Arriba! No voy a sentirme mal Si amor no me sale bien Me han perdido de la paz Y han chocado la pared Como el futuro va Como el rumbo de este tren Como el sol no importa Antes de que el cuello Y no volveré a sentirme extraño Aunque no te llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Como volveré a dejarte de querer Antes de contarte aquí en el barro Y entre tanto barro me encontré Algo de calor en tus abrazos Ahora sé que nunca volveré a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!